En las profundidades de la penumbra y la oscuridad que envuelve el mundo del crimen organizado, en México, un operativo de proporciones colosales se desplegó recientemente, orquestado por las Fuerzas Armadas Mexicanas en estrecha colaboración con la inteligencia proporcionada por la DEA. Esto no es simplemente un capítulo más en la interminable saga de violencia que azota al país, sino un capítulo crucial, destinado a describir una nueva narrativa en la lucha contra el narcotráfico. En esta dramática incursión, las miradas convergen en dos sombras poderosas dentro del cártel Jalisco Nueva Generación CJNG. Los presuntos líderes apodados Tío Laco y WR, este par de figuras envueltas en misterio y leyenda, han sido el epicentro de la atención de las autoridades, quienes han decidido asestar un golpe directo a la estructura de poder del CJNG. Se rumorea que esta operación es la culminación de meses, incluso años, de inteligencia meticulosa y cooperación internacional. La sombría danza entre las Fuerzas de Seguridad Mexicanas y la DEA ha alcanzado un nuevo compás, apuntando a desmantelar las redes criminales que han sumido a regiones enteras en el abismo del narcotráfico. En el oscuro telón de fondo de esta historia, se teje un hilo adicional de intriga. La presunta presencia del cantante de narco corridos, Luis R. Conríquez, amenizando la fiesta de aquellos cuyos días de impunidad parecen llegar a su fin. La música, siempre presente en las páginas de la crónica criminal mexicana, se convierte en un eco perturbador de los tiempos oscuros que rodean al CJNG. No obstante, este episodio va más allá de una operación para capturar a dos individuos. Refleja la batalla perpetua entre las fuerzas del orden y una maquinaria criminal que, como un pulpo de tentáculos infinitos, ha envuelto a la sociedad mexicana en un abrazo mortal. Cada movimiento en este tablero de ajedrez es estratégico, y el operativo reciente no es solo una maniobra táctica, sino un golpe que resuena en la conciencia colectiva del país. La violencia y la incertidumbre que rodean a estos eventos son como un espejo que refleja las cicatrices de una nación marcada por el crimen y la corrupción. La sombra alargada del CJNG se cierne sobre Michoacán y más allá, dejando tras de sí un rastro de destrucción y desolación. A medida que desentrañamos los detalles de este operativo, no podemos ignorar la triste realidad. La guerra contra el narcotráfico en México persiste, cobrando un precio impagable en vidas humanas y desgarrando el tejido social. Las imágenes de esta lucha, encarnizada, pueden ser impactantes, pero son un recordatorio necesario de la urgencia de enfrentar las raíces profundas de un problema que parece insuperable. Así que en este video, nos sumergiremos en las sombras explorando los eventos que llevaron a este operativo y reflexionando sobre el camino que se extiende ante una sociedad que anhela la paz, pero que se encuentra atrapada en la telaraña del narcotráfico y la violencia desenfrenada. Antes de comenzar, déjame recordarte, como siempre, que te suscribas al canal si eres nuevo, nos dejes tu poderosísimo like y comentario. Eso nos ayuda e impulsa un montón a seguirte trayendo contenido investigativo de calidad para ti. Ahora bien, sin nada más que decir, comencemos. En primer lugar, ¿quién es el Tío Laco? Líder del CJNG Michoacán a quien le aseguraron felinos en cautiverio en una fiesta. La fiesta privada que rompió todos los esquemas. Luis R. Conríquez, el cantante de Narco Corridos, en el epicentro de un evento tan inusual como peligroso, ¿cómo es posible que la música del crimen se mezcle con los susurros de los líderes de las sombras? La respuesta se encuentra en Tanguato, Michoacán, donde las autoridades, en un operativo que trascendió la ficción, rescataron a tres felinos cautivados mientras intentaban atrapar a Heraclio Guerrero Martínez, alias el Tío Laco, uno de los líderes pesados del CJNG. El escenario del rescate fue Tinaja de Vargas, un rincón siniestro donde la Guardia Civil y el Ejército Mexicano irrumpieron en un inmueble que ocultaba secretos inimaginables. Entre las revelaciones más impactantes, un cachorro de león, una pantera y un tigre. Testigos silenciosos de los entresijos de la delincuencia. La movilización tenía un propósito claro, capturar a un objetivo delincuencial de alto calibre, nada menos que el Tío Laco. Sin embargo, este astuto líder logró escurrirse entre las sombras antes de que los uniformados cerraran el cerco. Los felinos encerrados en jaulas simbolizan la opresión de la naturaleza en manos de quienes desafían la ley. Su rescate, aunque destaca un atisbo de humanidad, arroja luz sobre el lado oscuro de aquellos que despiertan la curiosidad de la justicia. El zoológico Benito Juárez de Morelia se convirtió en refugio para estos majestuosos animales, pero el enigma persiste. ¿Quién es realmente el Tío Laco? En los pasillos del crimen, donde la música y la violencia convergen, Tahuato se erige como testimonio mudo de eventos extraordinarios. La fuga del Tío Laco despierta no solo interés de las autoridades, sino la curiosidad de un público que sigue de cerca este juego mortal. Luis R. Conríquez, con su música ominosa, queda como el eco de una fiesta que desafía las normas establecidas. Un eco que resuena en la eternidad de las noticias más oscuras. Así que mientras la fiesta concluye en Tinaja de Vargas, la pregunta sobre la identidad del Tío Laco flota en el aire. Michoacán, teatro de eventos inverosímiles, sigue siendo el epicentro de un conflicto que desafía la lógica y nos recuerda que en las sombras, la realidad puede ser más sorprendente que la ficción. Hablemos un poco de la trayectoria criminal de este líder pesado del CJNG. Heráquio Guerrero Martínez, alias El Tío Laco, mantiene su feudo en Tinaja de Vargas y zonas limítrofes con Jalisco. Un enclave estratégico del CJNG, considerado un cercano colaborador del Mencho. Su historial delictivo se teje en las redes del narcotráfico. El hermano de Javier Guerrero Martínez, compadre de El Mencho, cayó asesinado. Y desde diciembre del 2011, el Tío Laco lidera el siniestro imperio de los Guerreros, especializado en extorsiones, secuestros y venta de drogas. Heráquio combate la escena del crimen con Ricardo Ruiz Velas, alias El Doble R, líder del grupo élite del CJNG. Un reporte filtrado del ejército revela que hace unos meses, El Doble R organizó una fiesta en un rancho jalisciense, atrayendo la atención con la participación del cantante de narcocorridos, Luis R. Conríquez, cuyo video musical señala la ubicación del evento a escasos 16 kilómetros de Ixtlahuacán del río. Entre los selectos asistentes figuraba El Tío Laco. La trama de Heráclio se extiende más allá de las fiestas clandestinas, vinculado al secuestro de la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa. Su influencia cruza fronteras estatales. Privada de su libertad en Zapopán, Alisco, el 23 de septiembre, la parista fue liberada tres días después en Villamar, Michoacán. Fuentes de la Fiscalía Estatal, consultadas por Latinus, desentrañan los lazos de Heráclio con este oscuro episodio. El pasado 14 de noviembre, las autoridades intentaron desmantelar el bastión del Tío Laco en Tinaja de Vargas, sin lograr su captura. No es la primera vez que escapa de las garras de la ley. Anteriormente fue detenido por el asesinato de Enrique Hernández Salcedo, candidato a la presidencia municipal de Yurecuaro por Morena en noviembre del 2015. A pesar de ese arresto, Heráclio recuperó su libertad, revelando las grietas del sistema judicial. Los lazos familiares también tejen su destino criminal. Sus sobrinos, Javier y Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, inmersos en el mismo círculo delictivo. Son ahijados de Ilmecho. Sin embargo, el 08, alias de Adrián, fue detenido en Zapopan en 2019, arrojando luz sobre la complejidad de la red criminal que entrelaza al CJNG en la región. La historia del Tío Laco es un rompecabezas oscuro que sigue desafiando los intentos de la justicia de poner fin a su reinado delictivo. Ahora, vamos a entrar un poco de lleno en lo que viene siendo los motivos de dicha celebración. Heráclio Guerrero Martínez, conocido como el Tío Laco, líder pesado del CJNG en Michoacán, se sumerge en el espejismo del lujo desmedido en la fiesta de 15 años de su hija, desatando un espectáculo opulento y atrayente, pero marcado por las sombras del narcotráfico. Aunque figura como uno de los objetivos prioritarios del gobierno de Michoacán, el Tío Laco ha mantenido un perfil bajo en cuanto a sus actividades criminales. Sin embargo, cuando se trata de eventos familiares, el líder narco no duda en mostrar su poderío, como le evidenció la deslumbrante celebración de los 15 años de su hija. La asuntuosa fiesta, celebrada el 25 de septiembre en la comunidad de Tinaja de Vargas, donde el Tío Laco mantiene su centro de operaciones, reveló un derroche de extravagancia y ostentación. Videos e imágenes que circularon en redes sociales a mediados de noviembre exhibieron una muñeca de quinceañera proyectando patrones de figuras e imágenes de Cenicienta, la película animada de Disney. El salón, decorado con un carrusel y otros ornamentados detalles, se convirtió en el escenario de un espectáculo con drones en el exterior. En el cielo nocturno, las figuras de Nicole y las siglas H.B.D. se formaron con destellos de luz, encapsulando la aparente inocencia de una fiesta de cumpleaños. La celebración no escatibó lujos y entretenimiento. Fuegos artificiales iluminaron la noche y artistas de renombre nacional como Pancho Barrasa, Julián Álvarez, Alfredo Olivas, los Sebastianes y los Alegres del Barranco amenizaron la velada. Esta última banda, conocida por su narco corrido sobre Heraclio Martínez, titulado El Tío Laco. Se sumó a la lista de presentaciones. Entre los regalos ostentosos, la hija de El Tío Laco recibió una camioneta Mercedes-Benz rosa, valuada en cuatro millones de pesos, y un vehículo Razer negro todoterreno, con un costo cercano al medio millón de pesos. Mientras los invitados se sumergían en el espectáculo, un grupo de sujetos armados custodiaba el evento, portando atuendos civiles, negros o militares, con chalecos marcados con las siglas CJNG. El cronograma, iniciado a las 15 horas y extendido hasta la mañana siguiente, culminó con la presentación de Los Alegres del Barranco a las 7 y media. Sin embargo, la fiesta desencadenó eventos inesperados. En Ocotlán, Jalisco, presuntos sicarios del CJNG se enfrentaron con agentes de seguridad pública, en un conflicto vinculado a los intentos del cártel por contrarrestar los operativos gubernamentales dirigidos a capturar a El Tío Laco. La celebración, un escaparate de lujo y violencia, refleja la compleja dualidad de la región, donde la ostentación y la cruda realidad coexisten en un inquietante equilibrio. Para finalizar, quiero resaltar un poco lo bizarro y tristemente chistoso de este asunto. La última fiesta del CJNG dio más de qué hablar que la última temporada de cualquier serie dramática. ¿Quién necesita Netflix cuando puedes tener la vida real del narco? La celebración de los 15 años de la hija de El Tío Laco, prometida ser épica, y ciertamente, así fue. En todos los sentidos. Con los alegres del Barranco, comediantes, drores y hasta felinos VIP. Pero, oh, sorpresa, las Fuerzas Armadas quisieron unirse al jolgorio y terminó siendo una mezcla de excesos, tragedia y hasta un toque de circo. La noche comenzó como cualquier evento de alta sociedad narco. Artistas de renombre, luces brillantes y el sonido de los narco corridos resonando en el aire. Pero claro, no podía ser una fiesta común y corriente. Con el CJNG involucrado, se esperaba más drama que en una novela de horario estelar. En un rincón, teníamos a El Tío Laco y su compadre El Doble R, los invitados de honor a la fiesta. En el otro, las Fuerzas Armadas Mexicanas, con la DEA en la retaguardia. ¿Qué podría salir mal? Pues todo. Básicamente, el show de luces y drones fue interrumpido por la pirotecnia del enfrentamiento entre los sicarios élite del cártel y las Fuerzas del Orden. Fue como si la fiesta se trasladara a un campo de batalla. Lo más asombroso es que, a pesar del caos, El Tío Laco y su amigo El Doble R lograron esfumarse como fantasmas entre la neulina de balas y el estruendo de las explosiones. Aquí es cuando decimos, tienen un pacto con el diablo o simplemente mucha suerte. Pero bueno, no todo fue pérdida, por lo menos para las Fuerzas Armadas. Entre el caos y la confusión, lograron rescatar a unos invitados muy especiales. Un cachorro de león, una pantera y un tigre. Y sí, oyeron bien, parece que el CJNG estaba armando su propio zoológico VIP para el disfrute de la alta sociedad narco. ¿Quién necesita mascotas comunes cuando puedes tener felinos exóticos? Ahora bien, lo que hace que esta historia sea aún más retorcida es el origen del financiamiento de este desfile de horrores, si sabes a lo que me refiero. Todo, pagado con dinero manchado de la sangre del pueblo mexicano, cada nota de los saleres del barranco, cada chispa de los fuegos artificiales y hasta el alimento de los felinos proviene de la violencia y el sufrimiento del pueblo. Es como si estuvieran bailando sobre las tumbas de quienes han caído víctimas de la brutalidad del narcotráfico. Esta fiesta, más que un evento social, es un recordatorio macabro de la realidad que vive México. Detrás de los lujos y excesos, hay un rastro de tragedia que no puede ignorarse. Mientras algunos celebran, entre balas y luces, otros lloran la pérdida de seres queridos y la violencia que no cesa. Así concluye este capítulo absurdo de la vida real, un episodio donde el glamour se mezcla con la brutalidad y la música festiva suena agridulce en los oídos de quienes conocen la verdad detrás del espectáculo. ¿Qué esta historia sirva como un llamado de atención sobre la urgencia de poner fin a la impunidad y la violencia que asolan a México? ¿Hasta cuándo el pueblo seguirá pagando el precio de estas fiestas sangrientas? La respuesta, por desgracia, sigue en el aire. Muy bien, más hasta aquí el video del día de hoy. Como siempre agradecido de que nos hayas acompañado hasta el final. Antes de despedirme quisiera recordarte que te suscribas al canal si eres nuevo, nos dejes tu poderosísimo like y comentario. Eso nos impulsa y motiva un montón a seguir trayendo contenido investigativo de calidad para ti. Por lo pronto, sin nada más que decir, me despido. Hasta el próximo video.